Te voy a enseñar que vas a bailar, como baila el sapito, dando saltitos Tu debes buscar con quien bailaras, aunque estes tu solito, ya puedes bailar Para abajo, para abajo, giras y giras, siempre para abajo, más abajo, más abajo Si ya estás listo, podemos comenzar, más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego para atrás, ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar, sí Te voy a enseñar que vas a bailar, como baila el sapito, dando saltitos Tu debes buscar con quien bailaras, aunque estes tu solito, ya puedes bailar Para abajo, para abajo, giras y giras, siempre para abajo, más abajo, más abajo Si ya estás listo, podemos comenzar, más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego para atrás, ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar, sí Te voy a enseñar que vas a bailar, como baila el sapito, dando saltitos Tu debes buscar con quien bailaras, aunque estes tu solito, ya puedes bailar Para abajo, para abajo, para abajo, giras y giras, siempre para abajo, más abajo, más abajo, más abajo Si ya estás listo, podemos comenzar, más para adelante, más un poco más, más para adelante y luego para atrás, ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar ¡Vaya a empezar! ¡Vaya a empezar! ¡Vaya a empezar! Gracias.